La enseñanza de todas las áreas del conocimiento es un reto que les exige versatilidad y creatividad a los profesores de primaria, en especial en las zonas rurales de difícil acceso, donde es escasa la infraestructura y los materiales y los profesores deben enseñar de manera simultánea a estudiantes de diferentes grados. Para enfrentar este problema, el Ministerio de Educación impulsa la creación de comunidades de aprendizaje, una herramienta importante que busca que los docentes se ayuden entre sí y logren que sus estudiantes desarrollen competencias básicas. Escuela Colombia encontró una de estas experiencias en el municipio de Nueva Lucía, en Córdoba, donde estas comunidades de aprendizaje están dando grandes resultados. Vamos a conocerla. La comunidad de aprendizaje del establecimiento educativo Nueva Lucía surge por la necesidad que tenemos los docentes de cualificar nuestras prácticas con nuestros pares, es decir, no estar aislados de un aula o de otra, que cada aula no sea un mundo, que cada aula no sea un espacio solo, sino que nos reunimos para socializar sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo podemos mejorarlo con la opinión de mi compañero, con la opinión del otro. Una secuencia didáctica yo le había dicho que es un conjunto de actividades que tienen un propósito y un fin último, en este caso desarrollar competencias y además tienen un producto, trabajamos el desarrollo de la clase paso a paso, es decir, cualquier persona que no sea docente de lenguaje, que no sea docente de matemática, sabe lo que tiene que hacer con una secuencia didáctica, cuando la lee, porque paso a paso, primero el docente hace esto, luego esto, y todo enfocado desde que el estudiante desarrolla la actividad. Lo que se busca es que el centro, el motor de la clase sea el estudiante, ellos son los que van a desarrollar las actividades, ellos son los que van a trabajar, nosotros somos una guía en ese proceso. Por ejemplo, en este momento tenemos una secuencia didáctica que está basada en una tienda, en el desarrollo de una tienda, entonces la profesora se consigue, como estamos en zona rural, ella trae mangos, plátanos, piñas, ciruelas, tamarindos, y los organiza, y trabaja con los chicos resolución de problemas, y trabaja con los chicos como llenar una tabla de datos, trabaja con los chicos como organizar en alguna medida gráficas, diciendo que hay más, que fruta se produce más, entonces los chicos los emocionan, ellos están jugando a la tienda, pero a la vez están aprendiendo. En el día de hoy vamos a trabajar lo que son la tabla de datos, ¿cómo recolectamos nosotros los datos? Es una experiencia significativa para mis estudiantes, porque esto les permite a ellos aprender haciendo. Mis estudiantes a través de la tienda van a hacer una recolección de datos de los productos que se venden aquí en Nueva Lucía, o que produce nuestra tierra en Nueva Lucía, y los estudiantes a la vez están aprendiendo a llevar estos datos a una gráfica. Desarrollar estas actividades con ellos, la clase puede ser dinámica. Los estudiantes a la vez están haciendo y están aprendiendo, que ellos elaboren sus cosas, como elaborar billetes dentro del salón de clases, cómo se hacen los billetes, están siendo creativos al realizar los billetes, y a la vez están aprendiendo cuánto será yo un billete de a 50, están mirando las unidades, las decenas, las centenas. En estos momentos ellos pueden aprender a que a través de la tienda, ellos pueden trabajar con sus billetes, dar vueltas, sacar cuentas. Ahí están aprendiendo a contar, a sumar, sabiendo cuál es el mayor y el menor porcentaje. Están aprendiendo a sumar, a restar. Cuando pagan, sabiendo cuánto les queda, están sumando y están restando. Están utilizando las operaciones básicas. A través de, ¿de qué? De lo que está en su contexto. Me gusta más esta clase de matemáticas, sí, porque aprendo más a jugar con los billetes, a dar vueltas y saber cuánto me van a devolver. El mamón, el a 100, y si me entregan un billete de 2.000, yo tengo que devolver 1.900. Y cuando vaya a una tienda, sé qué voy a dar y qué voy a devolver. ¿Cuánto es entonces los cuatro? Otro ejemplo bien impresionante es el de preescolar. La docente de preescolar le enseña a los niños a contar los números en distintos contextos. Uno de ellos es el conteo, ¿verdad? Entonces los niños aprenden a contar con el avión. Y entonces ellos cantan la canción de los números del 1 hasta el 9. Lo cantan de diferente manera. Lo cantan en ranchera, lo cantan en champeta, lo cantan en vallenato, lo cantan en reggaetón. Hasta que todos pasan y hacen la cuenta. Entonces la misma canción los va llevando a usar el número en otros contextos. El 8 son las gafitas, las que usa Don Ramón. El 9 es un globito atado de un cordón. Bueno, yo mezclo la música y en diferentes ritmos, utilizando los ritmos de acá de la región. Ya que los niños es mucho más fácil aprenderse una canción con la música. Aprenden los contenidos de los programas. Entonces por eso utilizo la música, porque siento que es mucho más fácil. Ellos cantan mucho más rápido el concepto. Mezclar la música y la lúdica son muy importantes en esta edad. Ya que el niño aprende con mucha más rapidez, adquiere muchas más habilidades. Y es más grato, más divertido para él aprenderlo con canciones. Y así va a ser mucho más rápido el aprendizaje y mucho más veraz. Es muy importante retomar el pensamiento matemático en este grado tan pequeñito. Ya que la matemática es una de las áreas fundamentales del conocimiento. Y por ende estos niños van a tener mejores habilidades en los grados superiores. ¡Gracias!